Tengo otra rapidita. Hoy estamos al 2x1. Al 2x1 solamente porque Maverick va al gym conmigo. Eso es un misterio todavía. Oye, pues en esta semana, en menos de 7 días, pues ya han pasado estas dos noticias. Y la otra es que, pues, el basquetbolista Kobe Bryant, pues, murió en un accidente de helicóptero. Sí, man. Helicóptero, vato. Y tú dices, me voy a comprar el helicóptero para no estar perdiendo el tiempo en el tráfico. Para estarme moviendo más rápido. ¿Cómo buscas la manera más fácil de trasladarte? ¿Cómo se dice? ¿Trasladarte? Y es el peor, yo creo que el peor traslado que puedas tener. Es irónico. Es irónico. Por eso te digo, es... Tú dices, pues, para aprovechar mejor mi tiempo. ¿No? Para no estar perdiendo el tiempo en el tráfico y para hacer más cosas. Y él iba con su niña. Bueno, y con los demás que iban, también eran familias. Iban otras muchachitas. Qué feo, man. Qué mala noticia. Nueve personas en total en un helicóptero, vato. Yo no sabía que en un helicóptero pueden caber tantas personas. Pero tú ves el helicóptero de este vato. Un helicóptero estaba grandecito. Ajá, era de esos grandes, ¿no? Es como los normales, que creo que le caben como cuatro personas. Exacto. Yo me imaginaba un helicóptero así, pero tú ves el helicóptero de este vato, parece un helicóptero militar, no manches. Y aún cuando dicen que es de 1991, no, ya estaba viejón, funcionaba bien el helicóptero. Todavía no aclaran, yo creo, bueno, todavía no he visto por qué pasó el accidente. Unos dicen que porque había mucha neblina. Sí. No puedo creer que sea por alguna falla técnica. Es lo que dicen ellos. El avión estaba, el helicóptero estaba perfecto. Es lo que dicen. Ahorita todavía están investigando, ¿verdad? Pero lo más lógico, dicen, es que el vato que estaba manejando el avión quería, pues, como había mucha neblina, que bajó la... Bajó demasiado. Demasiado bajó. Y ni siquiera el radar lo podía... Pero otra cosa que dicen, es como, no, es como los aviones que ponen como GPS ahí el avión, aunque haya neblina y no se vea, el avión va, lleva su rumbo. Los helicópteros todavía, eso no tienen eso, porque creo que se maneja como, o lo manejan manual, algo así. Sí, todo tiene, el avión regular tiene un autopile, un piloto automático. Sí, sí, igual, pues, que va como con un GPS que te va guiando por donde debe de ir el avión. No, el helicóptero todo es, es como un carro, tú tienes que manejarlo manualmente. Ajá, tú lo tienes que llevar, tú tienes que ir, pero... Ah, no sé, me... Está muy raro, vato, si tú no sabes mucho de helicópteros, te dices, güey, ¿cómo puedes, no puedes ver una montaña o cómo no puedes calcular la distancia entre el helicóptero el suelo o el helicóptero una montaña? Pero es que no, no, no golpeó una montaña, ese, el, el helicóptero cayó, no golpeó una montaña, que digas tú, por la neblina no vio la montaña y se pegó en la montaña más alta. No, el avión cayó... Porque no saben cómo. No saben hacia abajo. No saben por qué cayó nomás. Ajá, no saben. Cayó y no saben por qué cayó. Porque no creo que haya caído por la neblina. Algo le fallaría, quién sabe, men, no, no podemos decir qué fue lo que pasó, porque... Hasta ahorita, hasta ahorita, creo que los... Pero lamentablemente pasó esa mala noticia, men. Y peor vato que iba con, dice la gente, él, pues ya hizo su vida, logró un montón de cosas y para mí estaba muy joven. Ajá, estaba joven también. Cuarenta y tantos años, cuarenta y uno, algo así. Sí, estaba súper joven el vato. Y todavía tenía la energía del mundo y tenía un montón de planes ese vato. Y aún dice la gente, pues él, no, ya había logrado muchísimas cosas, pero su morrilla de trece años tenía así como muchas. Todavía no empezaba ni... No, todavía no empezaba su vida, todavía estaba niña. Tú, digo, no, yo no... Estos accidentes... Qué mala onda. No sé, me hacen pensar, vato, como que... Ya la tenemos escrita, el día y la hora, cuándo. ¿Tú crees? No crees, yo creo que sí, porque yo la otra vez le estaba diciendo a mi esposa, cómo es posible que tú mueras porque se te cayó un puente encima, ¿no? Ya es cuando vas manejando por la calle y te pasan los... hay puentes encima de ti y la luz se queda en rojo y el tráfico queda exactamente donde tú quedes abajo del puente. Y luego el puente se desborona, ¿no? Y entonces tú te pones a pensar, si yo no me hubiera tenido broncas poniéndome el tenis derecho porque me apretaba y le tuve que poner otra vez las agujetas y me tardé ahí un minuto 30 segundos y ese minuto 30 segundos fue el que hizo que yo alcanzara el tráfico exactamente para ponerme abajo al puente y pa, 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 pa. Tú dices, güey, es que ya te tocaba. Pero, pues sí, es como dicen, ya cuando te toca, te toca, pero cuando ves así perderse una vida tan jovencita, dices, ¿por qué? Si ni siquiera has vivido tu vida, has vivido su vida. ¿Un poco tan rápido le tocaba? Ojalá, ojalá. O era, o como dicen, el destino de que, no sé, no sé qué será, por qué, por qué será que la gente se va tan temprana a veces. Sí, y luego imagínate. Cuando de verdad dices de, no le tocaba. Imagínate la mamá. ¿Por qué se tuvo que ir mi hija con su papá? ¿Por qué? Es que, es que creo que eso lo hacían siempre. Todo el tiempo estaban juntos casi. Todo el tiempo hacía eso. ¿No era la, su hija más grande? No, tenía hijos más grandes. Tiene una más grande que la que falleció y sigue ella y luego sigue otra y luego sigue otra más chiquitita. ¿Tenía puras hijas? Pura niña. Y ella, ella era la que lo seguía más porque le gustaba, de todas las que tiene, a ella le gustaba el básquetbol. Básquetbol. Tú te imaginas, men, yo a veces me pongo a pensar, uno como papá, que vas volando y vas con tu hija y luego sientes que tu avión, helicóptero se va cayendo. Que, no sé, men, no, es algo muy difícil. Porque es lo que dicen, vato, es lo que dicen, cuando tú vas en un avión regular y se va de pique el avión, la presión adentro de la cabina creo que afecta el oxígeno en las personas y a veces, muchas veces te quedas inconsciente antes de estrellarte. Entonces no te das cuenta cuando vas, ¿verdad? Te estrellas. No creo, porque como ha pasado accidentes, vamos a decir, de los Andes, muchos en ese accidente quedaron vivos. No, pero ellos se estrellaron en una montaña en los Andes. En los Andes tiene una altura de la fregada, ¿me entiendes? Entonces no es como que se vino hasta abajo. Bueno, ¿quién sabe, men? Es lo que dicen. Y aquí en los helicópteros es diferente. En el helicóptero te das consciente todo el tiempo hasta que te despedazas. Tú dices, ya vamos para abajo, estamos cayendo, estamos cayendo. Por eso te digo, qué, 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 qué mala, ¿cómo se dice? Qué infierno vivieron antes de caerme. Pero, no manches, men. Pensar el que no podía, tanto tiempo tú, yo creo, protegiendo a tus hijos y en ese momento dices, ya no puedo hacer nada. Pero vamos a ponerlo, vamos a ponerlo más dramático el asunto. Imagínate que la niña esta no hubiera preferido quedarse en casa y se muere su papá. Y la niña le impacta tanto la muerte de su papá que la niña cae en drogas, la niña le afecta a su perro machín, su cabeza, su sentimiento, su estilo de vida y se vuelve un infierno su vida gracias a que la muerte de su papá le afectó tanto porque eran inseparables. Es que uno nunca sabe. Exacto. Le pones, dices una, puedes decir, qué tal que si no murió ese día, pero hubiera sido así su vida, quién sabe. El qué tal, existirían muchísimos. Imagínate que la mamá hubiera dicho, es que yo le dije a mi hija, le ofrecí que nos fuéramos este día a otro lado. Qué tal si ella me hubiera hecho caso, no hubiera, se hubiera ido con su papá. O qué tal si Kobe no hubiera pasado tiempo hoy con nosotros en vez de irse al juego de básquetbol, que no sé qué. No. Y tú dices, siempre dicen, vato, que es más, ¿cómo se dice? Es más probable que tengas un accidente en carro que un avión. ¿Verdad? Y tú dices, pues si tengo el dinero para comprarme un helicóptero y evitarme todo el méndigo tráfico de Los Ángeles, pues está chido. Pero luego pasan este tipo de cosas y dices, vato, ahora dime. Ya nada es seguro. Exacto. Me voy en carro, me voy en burro, me voy caminando, me voy en avión, me voy en helicóptero. Qué chingada. Por eso te digo, a veces siento como que te toca cuando te tiene que tocar. Eso sí. Tú dices, es que ya no me voy en el helicóptero. Tú no sabes cuando te va a tocar. Te chocas. En carro. En carro y ya. O te vas caminando, cruzando la calle y ya te atropelló un pinche carro. ¿No? Tú dices, es que así es, cuando te va a tocar, te va a tocar. Te va a tocar, yo digo, men, lo digo, lo chido es que. Pero qué pena, qué pena que haya sido así. Lo chido es que Kobe Bryant, pues, logró muchas cosas, muchísimas cosas, vato. Creo que hasta un pinche Oscar se ganó ese vato de un cortometraje que hizo. Yo no sé, pero ese fue uno de los, fue el mejor de la NBA por muchos años. Sí, sí. Era, era, decían que ese vato, le decían la. ¿Tú te imaginas el privilegio que él tenía por solo jugar lo que logró? Sí, men, no manches. Pero, oye, y hay personas que ni siquiera les gustaba el básquetbol, que se enterraron de la noticia. Ay, aunque ni siquiera te gustaban los Lakers o te gustaba el básquetbol, sabías quién era Kobe Bryant. Sabías que, había, creo que un güey en Facebook o algo así. Oye, yo pensé que los Lakers eran un equipo de béisbol. Pero, sabía quién era Kobe Bryant. Yo sé que Kobe Bryant es un deportista famoso. Yo creo que una vez salió con una playera de, creo que los Dodgers, tirando esa de béisbol. Yo creo que por eso pensó que era de, el equipo de béisbol. Es el pitcher de los Dodgers. De los Lakers. ¿Verdad? Exacto, de los Lakers. Pero bueno, ahí está la nota de, de, de Kobe Bryant, men. Y, pues, qué gacho. Cánse en paz, men. Yo, cuando entró el dos mil, el dos mil veinte, vato. Siempre que hay un año nuevo, digo, ¿qué traerá el año nuevo, vato? Y lo que falta, porque apenas estamos en enero. Apenas empezamos, man. En enero, que muertes de famosos, que terremotos, que es un virus. Que el virus, vato. Ve, apenas es enero y ya, coronas. Es que nos estamos portando demasiado bien, men. Para, para que todo eso nos esté pasando. Virus. La segunda, la tercera guerra mundial. Vato, apenas estamos en enero. Cáete el hocico, no manches. Y a ti. ¿Qué más? ¿En febrero qué más? No, ya, ojalá ya sean mejores cosas.